... Bienvenidos, bienvenidas al Conexión Asturias más especial de todo el año, sin luces, sin bolas y sin espumillón. Nosotros la Navidad la llevamos puesta y la vamos a encender esta tarde, un día más, en directo para todos ustedes, desde Molleda hasta Canguesdonis, desde Oviedo hasta la Arena. Abrimos ronda, este es nuestro menú de Nochebuena. Muy buenas tardes a todos. Sí, nosotros también existimos, aunque seamos una pequeñísima cuota de la población, esa que hoy cuando reciba tu mensaje de felicitación navideño, ese de copia y pega, va a recorrer todo tu árbol genealógico porque no te has acordado de él en todo el año. Y para compensar este espíritu navideño, que a nosotros, los Grinch, nos falta, nos hemos venido hasta Molleda, en Corvera, para pasar la tarde buena con una familia cuyo entusiasmo navideño se mide por miles, tantos como las bombillas que alumbran su casa. Se los presentamos dentro de solo unos minutos aquí en Conexión Asturias. ¡Feliz nochebuena! ¡Feliz nochebuena! No sé cómo estarán las cosas por Corvera, que había un Grinch por ahí, en un jardín, que no sé si estará haciendo de las suyas. No, no, me tenéis empalagada, estoy empalagada con tanta lucecita navideña, pero bueno, dicho lo cual, castigó a medios porque estamos pasando un frío aquí en el exterior de la casa de nuestros anfitriones esta tarde, con 10 grados que marca el termómetro por una sensación térmica bastante inferior y además humedad, bastante humedad. En cuanto a la previsión para mañana, nubes altas durante todo el día, nubosidad, nubosidad en aumento durante la tarde, ni rastro, no va a aparecer de nuevo la lluvia y temperaturas frescas, entre los 5 grados de mínima, los 14 de máxima, estabilidad absoluta durante los próximos días. Así que este año, lo siento por vosotros, pero de blanca Navidad, nada de nada. En Cangas de Onís, Luis Serrano. Mira, Valverde, yo, para mí, que el Grinch, voy a ser yo por lo que te voy a decir. Por el tiempo. Y, atención, Eva, yo la cazadora voy a dejarla porque hace frío, yo lo siento mucho, pero voy a pedir a Papa Noel que me traiga un poco de lluvia y nieve. Vimos ruta, tenemos una conexión, un punto de conexión esta tarde en directo, en Molleda, en Corvera. Al Grinch de Conexión Asturias, Ana Valverde, se le han multiplicado no los panes y los peces, sino las luces de Navidad. ¿Cómo estás ahí, tan rodeada? ¡Ay, qué río! Te como tú. Estoy aquí escuchando mi villancico favorito de estas Navidades. ¿Qué será? Entre este mogollón de luces. Hay que acordarse, pero tengo el corazón igual que tú. Así somos la gente que sufrimos en Navidad. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, lo paro. Miguel, tú a mí no me entiendes, claro, porque tú eres justo la cara opuesta de la moneda. Sí. Tú eres un apasionado de estas fechas, apasionado de las luces, y con la suerte de que tus abuelos tienen una casa estupenda con un jardín enorme, y ya van tres años que te dejan montar. Mira, vamos a girar un poquito la imagen, ahora lo vamos a ir recorriendo poco a poco, pero para que vean ustedes el espectáculo de luces, a ver, échame números, 3.000 luces. 3.000, ¿no? ¿No? Te quedas corta, ¿no? ¿Me quedé corta cuántas? Una 6.000. Ah, 6.000, perdón, sí, sí, sí. 6.000 bombillas. Las leds que están repartidas por todo este jardín, sí, sí, 6.000 bombillas. Oye, ni la fachada de un centro comercial, ¿eh? Vamos a caminar poco a poco. Esto empezó hace, no, no, desde luego, van a llamarte para que les hagas la decoración, ¿eh? ¿Esto cómo empezó? A ver, cuéntame. Esto empezó pues con la idea de crear un sitio distinto, que hubiera luces y que no como en otras casas, que te ponen dos o tres luces, y bueno, y crear algo distinto. Y todos los años intenta hacer cosas distintas. Bueno, entonces, me decía tu abuelo, que ahora se lo presentamos a los que nos están viendo en casa, no, tu padre me decía, empezó con cuatro bombillas. Sí. Empezaste con la barandilla de la terraza, luego fuiste ampliando, te apoderaste del jardín. Te apodero del jardín, me encanta. Y ahora mismo estamos en un punto en el que toda la parte delantera de la finca está, pues, como están viendo ustedes. Llena de bombillas, sí. Esto es una atracción, ¿no?, para la gente del pueblo, que creo que han venido a verla. Aquí cada poco te aparece un grupo de cinco o seis personas que lo quieren ver, y claro, no vamos a negarles. Escucho una cosa, buena estoy siendo, porque un buen grinch hubiera encontrado ya el enchufe para trastearte y haberte encendido y apagado, o sea que bien me estoy portando, ¿eh? Me estoy portando bien, sí. Vale, entonces quiero llegar a lo que es la joya de la corona, este árbol que mide seis metros. Sí, seis metros. Porque empezaste también de menos a más. Sí, el año pasado tenía cuatro metros y este año, bueno, ya lo monté el 2 de noviembre. O sea, llevas un mes. Un mes y pico con la... Sí, y funcionando lleva desde el 14 de noviembre. Bueno, igual tiene algo que ver, no se lo he contado yo, que Miguel está estudiando iluminación y fotografía. Acá, vámonos. Lo de iluminación ya lo entendemos, ¿no? Sí, tiene algo que ver. Claro, claro. Entonces, la estructura de este árbol es muy curiosa porque es, digamos, una vara central de hierro y luego las luces que van... De ahí parten todas las bombillas para conformar eso, lo que sería un árbol. Escucha una cosina. Ah, y la factura de la electricidad, esto... ¿Quién la paga? Esto va a pagarlo... Sí, pero no es como la gente piensa, que gasta mucho y tal. No, el año pasado fueron 50 euros en dos meses. ¿De más? Sí, de más. ¿Solo? Solo dos, solo 50 euros, sí. Ah, bueno, bueno. Es que yo iba a preguntarle a la abuela que la tenemos por ahí. Por cierto, bueno, no se piensen ustedes que la familia está numerosa, ¿eh? Aquí están. Tus padres, o sea, Miguel padre, tu madre Victoria. ¿Esta es tu abuela? Sí. ¿Que se llama? Flor. Flor, usted es la que va a pagar la factura de la luz, ¿no? Bueno. Vaya joya de nieto. Y por ahí está el abuelo, que venga para acá. Tu abuelo se llama... Agustín. Agustín. Que, una cosa, vamos a dejar al guaje que siga ampliando... Poniendo bombillas. Bueno, tendremos... O en un momento habrá que decir... A ver, Miguelín. Tendremos que hablarlo. Hay que hablarlo. Una reunión, a ver qué hacemos. Si nos ponemos de acuerdo. Seguro que sí. Pero, ¿cómo alegra esto? No me diga que no. Bueno, sí, claro. Bueno, sí. Parece que no lo veo muy convencido, ¿eh? Esto hay que hablarlo, hacerle una reunión. No, porque no se puede dar una palabra así. Bueno, tenemos organizado aquí a familia y amigos. Vamos a hacer un brindis. Si no me echan por hacerles aquí un poco la puñeta con las luces. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Siempre tiene que haber un Grinch en Navidad? Que, por cierto, no lo hemos dicho todavía y no todo el mundo tiene por qué saber lo que es un Grinch. El Grinch es el personaje que detesta la Navidad. Y es el personaje con el que se identifican estas fechas. Eso es. Por eso lo lleva en su jersey de Nochebuena. Volvemos enseguida a Molledana. Gracias, hasta ahora. Encontré los enchufes. Oye, yo... Ni se te ocurra. A ver, voy a apagar. No. No. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ¿no estáis cansados de tanta luz navideña? ¡No! ¡No! Bueno, anda, no sé. A ver, ¿qué? Come un cachín de turrón, hombre. A ver, sí, ¿eh? Bueno, pues venga, comeré un cachín de turrón a ver si se me pega algo del espíritu navideño. Igual hasta me estiro y brindamos luego un poquitín. Igual, igual. Venga, pues nada. Hasta ahora. A ver si conseguimos ganar al verde. Se le pega algo del espíritu navideño esta tarde en Conexión Asturias. Vamos a ver cómo están las cosas por Molleda en 3 a 6.000 bombillas que intentan encender el espíritu navideño en Ana Valverde. Con turrón, con brindis. Bueno, ya tomaste posesión del balcón. Ya está todo ganado. Eso es. Y aquí ya con Papá Noel casi, casi a punto de entrar por la puerta. Nos hemos venido hasta el piso de arriba, por la puerta, bueno, más bien por la terraza que por la puerta. En fin, nos hemos venido hasta la terraza. Aquí empezó todo y es una forma también en la que queremos enseñaros, Miguel, cómo está la fachada principal de la casa. Esto es muy americano. Supongo que tú te habrás inspirado también en esa costumbre, ¿no? Porque aquí hay pocas casas que estén así decoradas, la verdad. Vale. Enseñaba yo antes de broma toda la organización. Vamos bajando, ¿vale? Mientras tanto veis las luces. Enseñaba yo un poco toda la organización eléctrica que tienes. Aquí hay muchísimas horas de trabajo. Sí, aquí hay casi un mes de trabajo. Oye, cuando acaben estas navidades ya te vas a poner a empezar a pensar qué montar el año que viene. Continuamente hay que estar pensando. Bueno, a ver, el huelo y la abuela. Queremos hacer una despedida, un deseo para el año que viene. Todavía nos faltan cinco días, pero así como somos en época de buenos deseos. Que sea como este año. Si puede ser mejor, mejor. Sí. Pero yo creo que siendo así vale. Que nos toque la lotería y ya no podemos desearlo porque ya pasó el sorteo y supongo que nada, ¿no? Nada, nada. Bueno. Que los nietos tengan salud. Sí, pues. ¿Eh? Que os sigan dando alegrías. Alegrías bastantes. Bueno, pensé que iba a decir alegrías pocas. Es que según lo dijo estaba asustada. Bueno, ¿alguien más quiere ver, padre o madre? ¿Algún deseo? Bueno, pues... Que el año que viene sigamos aquí todos juntos. Y si puede haber alguien más, que se apunten, que aquí estamos. Un momento, toda esta gente no se quedará a cenar, ¿no? Tienen compromisos ya. Pues venga, una cosa, queréisme igual aunque os haya venido a reventar la noche buena, ¿no? No, no. No, no, que va, que va. Aceptáisme igual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, venga, un brindis en nombre de todos los asturianos que nos están viendo en casa. Muchas gracias, familia Rodríguez, por habernos acogido en vuestra casa, por habernos iluminado con vuestro espíritu navideño. ¡Feliz Nochebuena a todos! ¡Feliz Nochebuena para todos también en Molleda! Muchísimas gracias, Ana. ¡Feliz Nochebuena para todos!